la pantera más negra que está haciendo de disney ahora es la pobre rachel sigler que se enfadó porque el papá trump ganó y fue a instagram a echar las quejas esto es de su instagram gracias a stephanie de geeks and gamers y según dijo que me encuentro lo leo en inglés no i find myself speechless in the midst of this another four years of hatred leaning us towards the world i do not want to live in leaning us towards the world that will be hard to raise my daughter and leaving us towards the world that will force her to have a baby she doesn't want leaning us towards the world that is fearful i shouldn't be the shocked but i am i'm heartbroken for my friends to awoke fear this morning and i'm here with you to cry to yell to hug to wax poetic and how the left continues to fail us in forging a new path forward this law should not have been and it certainly shouldn't have been so many votes i echo ethel kate statement more than anything make trump supporters and trump voters and trump himself never know peace y ahí está la la como la lo que está llamando no interesante está speechless y se lanza cuatro pantallas de texto cuatro pantallas de texto por eso da cosa y miedo a la vez es preocupante el estado mental de mucha gente y es mucha la gente que está así mucha gente en verdad mucha gente que está con esto de que va a terminar el mundo y son cuatro cuatro cosas puso y eso es lo que estábamos hablando el otro antes de que empezó el show porque eso lo hizo mientras está haciendo un un show no entremedio de del show que está haciendo en nueva york de teatro pero este está loca la piba no y esta es la otra que dice que la gente tiene que salirse de equis no porque 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 en verdad es es lo peor y no sé no sé no sé de lo que se anda quejando aunque ella todavía no salió de equis todavía 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 está en lo mismo con la esta piba ninguno de esa gente cumple con sus amenazas vacías que me voy del país que me voy del país y esa es la queja porque yo creo que tengo todo siempre anda con lo mismo que se van del país que es que se van y no van a hacer nada pero siempre lo mismo porque me voy a siempre dicen no me voy a canadá no pero porque son una manga de racistas y me voy a poner el bebé seguro que la violencia y tengo todos días riendo me desea miren ustedes liberales se quieren mover a canadá porque que tiene de mal de méxico manga de racistas o no perdón no es que les esté extendiendo la invitación porque la verdad prefiero que no vengan para acá pero al menos aquí no hay trudo y eso es lo que me da como de shock no porque siempre anda con lo mismo quieren quieren que no hagas esto que no hagas el otro y al mismo tiempo eso lo que hacen ellos si siempre están en lo mismo no 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 sigan no sigan sus propias cosas no sé no sé pobre pobre la prima la prima segura